Un niño de dos años y siete meses de edad murió tras ser atropellado en la comunidad de San Cristóbal, en el municipio de Irapuato. El infante era trasladado a una clínica de la ciudad, pero en el trayecto falleció, así lo informaron las autoridades. La Fiscalía General del Estado investiga la mecánica de los hechos, ya que el infante presentó traumatismo cráneo encefálico. La víctima fue identificada como Leonardo de dos años con siete meses. La versión recabada por los policías es que el niño habría sido atropellado por una camioneta. Una patrulla escoltó la unidad en donde trasladaban al menor y cerca de Villas de Irapuato fueron alcanzados por una ambulancia. Los paramédicos diagnosticaron que el niño ya no tenía signos vitales. Ahora corresponderá a la Fiscalía esclarecer la mecánica del hecho y fijar responsabilidad contra el responsable. Con información de En Tinta Negra, para TV Libertad.